Anoche antes de dormirme debajo un ciego juzgado De pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado De la boca y aquí estoy pa' invitarnos a la pintada Véngase en el día de hoy, este pago acá lo espera ¡Buena! Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo anda la familia muralera? Hoy nos encontramos en Monje, Santa Fe En el segundo festival de arte por el agua Así que aquí estamos trabajando un poquito Voy a estar como ayudante de Jorge Crinejo en un esgrafiado Y bueno, encontrándome en este 2021, el primer encuentro, la primera salida Disfrutando mucho de este encuentro y conociendo nueva gente y reencontrándose con otros Ahora nos vamos a dirigir a ese lugar Que es lo del Panza, allá vamos a estar Vamos a degustar unas cervezas frescas Vamos a ver la gente ahí como está Buena, 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 cobrada Bueno, hoy ahora nos estamos dirigiendo al lugar donde vamos a comer No sé si se registra, ahí atrás está Don Crinejo Que es en realidad el responsable del mural que estamos realizando Yo estoy como ayudante Vamos a ver si aprendemos algo Vamos a ver si aprendemos algo Ahora sí te vas, vamos Ahora sí Porque hago una aclaración Recién estuve filmando pero por lo que se ve no estaba filmando No apreté el botoncito Hay que apretar ese botoncito famoso para que filme Aquí Dani nos está llevando para el almuerzo Hoy estuvimos revocando Haciendo la primer capa del esgrafiado que se está haciendo en Monje Así que vamos a ver cómo sigue todo esto en Monje Y cómo amanecemos mañana Hay que seguir trabajando Y después en algún momento les voy a dejar el video de todo el proceso Así que sigan, sigan, síganme Síganme, díganme No los voy a desplazar No los voy a desplazar El primer balance del primer almuerzo Bueno, no, 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 no es el primero mío Es el primero acá entre todos, ¿no? Sí, no, hace cinco días que ya Aumentaste 13 kilos Pero el balance, el balance es bueno Excelente, excelente Muy bien, eso es lo que quería Cortito y excelente Perfecto, perfecto Estaban muy ricas las hamburguesas Excelente Pachamama, memoria Universo siempre Eterna historia Brotando al vientre Los hijos, las hijas Oigan su voz Vienen Surcos, semillas Vuelve Oración en el río Recrea el juego Innato su brío Grita Acá quedo Incendia Apagando Naciendo del ruego Amasa Estaba cantando Retorna en el fuego Irá en canciones Oirá resistiendo Siendo Siempre Siendo Siendo Siempre Siendo Siempre Siendo Siendo Hola, hola Hola, hola Jemil Hola, hola Si me hablás con cariño Hola Estamos con la prueba de sonido Voy a presentar el elemento fundamental de este encuentro de este encuentro Pese a que no le dan participación O no lo dejan ¿Cómo estuvo la comida? Ah, todo bien Bien La comuna de Capitán Bermúdez Nada crudo No hubo nada para descarte Todo perfecto, bueno, mejor así Que queremos que nuestros clientes Estén satisfechos, así que Buenísimo De la nada Hacia un todo Filamentos celestiales Unos ojos seguidores Envejecen en murales Duendes, héroes y verdugos Que reencarnan marginales Testimonios son de un tiempo Encerrados en murales El vacío, la agonía Universos siderales Tantos mundos en un mundo Que revientan en murales Baila tu pincel inquieto Borrando la libertad Juega un diablo de colores Para cambiar la realidad Y si te gustó el video Suscribite Activa la campanita acá abajo Y nada más ni nada menos Y éxitos totales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!